hola qué tal cariño es aquí con Marker Gran Antonio en vuestras pantallas vamos a hacer el reto de los tiros libres de las personales vamos a tirar cinco cada uno desde los tiros libres desde las personales quién quiere empezar? Willy, Edu y luego yo. Luego Edu y luego Marker vamos a ver cómo se le da a Willy las personales esto es muy personal ¿eh? 5 cada uno. 5 cada uno. ¿1, 2, sí? ¿Cómo que no lo he dicho? Sí, claro. ¡1! Muy bien Willy empieza con buen pie Vamos Willy, vamos, vamos Willy, vamos Willy. ¿Cuántas personales habrás tirado en tu vida? ¿En uno o en un millón? Medio millón. Medio millón. Muy bien. Edu se enfada. 500. 500 personales. ¡Oh, Dios mío! No, pero en partidos. ¿O en todo? En partidos. Ah, en partidos en un millón. Vamos Willy, veamos. Estas tuyas. Estas tuyas. No te hacen falta. ¡Huuy! Vamos con la segunda, vamos con la tercera Willy. Vamos con la tercera CBM, vamos. Ni que. Canta algo antes de tirar. Mejor tira, mejor tira vamos. A por la tercera. Te quedan dos oportunidades Una de tres, vamos Willy Esto está siendo maravilloso No tires todavía porque no te estoy grabando De espaldas, de espaldas Tenéis que notar que estoy de espaldas para que se vea si entra al canasta ¿Vale? Ya estoy Come on Willy, this is yours Estás tuya, estás tuya, estás tuya Estás tuya, estás tuya Estás tuya, estás tuya Pumba, era suya Muy bien Dos de cuatro Dos de cuatro, ahora un 50-50 Vamos Willy, vamos Willy La gente está adelantando el vídeo, tira Vale, vale Una, dos y Tres Muy bien Dos de cinco, le toca a Edu Muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Tienes qué? ¿Tienes? Que meter No, en otro vídeo decías Tengo miedo todo el rato Ahora no tienes miedo Ahora no tienes miedo Un momento Antes ¿Cuántas crees que vas a meter, Edu? Todas ¿Crees que vas a meter todas? Así me gusta Mucha confianza Muy bien Eso es lo que hay que ir Hay que ir a meterlas Todas ¿Todas? ¿Cuántas? Todas Muy bien ¿Cuántas? Cinco ¿Cuántas? Todas ¿Cuántas chicas han sido Tu novias? ¿De las que has conocido? Ninguna Ah, vale Pues venga A ver si metes todas Uy ¿Cómo estás metido? Bueno, vamos 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 Todas a partir de ahora Venga Vamos Dale, dale, dale Tienes la oportunidad Tienes la oportunidad Incluso a ganar a tu hermano Que ha metido dos ¿No? ¿O ha metido tres? Dos Si falla esto estamos en patas ¿Cuántas has metido tú? Dos Sí, dos Ah, vale Si falla estamos en patas Vamos, vamos Claro, si metes luego las otras dos Si metes dos da esto Estoy a punto de ganar a mi hermana Tiros libres No pasa nada Ya sabéis que la gente se pone nerviosa cuando le grabo Sí Vamos que quedan dos Vamos que quedan dos Limpia Ah no, no se ha metido Venga la última ¿Estás bien? Sí Venga Edu Que te queda una Es muy difícil de todas maneras meterlas O sea, hay rachas ¿No tenéis rachas en baloncesto que lo metéis todo de repente seguido? Sí, sí, ayer en el partido metí un torre ¿Ves? Y de repente estáis como 10 minutos sin marcar Eso pasa en el básquet Eso en los entrenamientos Cojo 10-0 libres Fallo todos Luego cojo los otros 10 Los meto todos Pues venga, vamos Edu Ahí la tiene Ahí la tiene Muy bien Una de 5 Oye, no está mal Yo no hubiera metido ni una Vamos a ver Hugo Hugo ya sabéis Lleva poquito en el baloncesto Pero cada vez le está cogiendo más el gustillo Venga, ya lleva uno Recordamos que Willy va ganando con dos Ahora tienes tres oportunidades Respira como Cristiano Ronaldo Una Muy bien Buena Un segundito, un segundito, un segundito Cuando quieras Sí Uh, le queda una con la que podría empatar a William Y si no gana Willy Willy, un momento, un momento Si ganas tú ya estás saboreando la victoria, ¿no Willy? O sea, ¿cómo te sientes ahora? Eres el pequeño de los tres, ¿no? Estás nervioso Estás como... ¿Quieres que Hugo la meta para que sea más emocionante el vídeo? No No quiere que la meta para que sea más emocionante el vídeo Venga Hugo, tienes que... Puedes ganar Puedes ganar, pero que la meta también Hugo Uy, gana Willy Y vosotros dos habéis empatado Empata Muy bien Muerte súbita ¿Puedes hacer una muerte súbita? ¿Una muerte súbita? ¿Ellos? Venga, muerte súbita de ellos Sí, que yo de ganador Vale, venga, le toca a Edu, vamos Willy ya ha ganado, está tranquilo Le ha venido muy bien, el susto a la furgoneta Vamos Es que tenía una cara de Cristiano Ronaldo, una máscara Yo desde la primera vista pensaba que era un señor Pensaba que era Cristiano Ronaldo en una furgoneta No, pensaba que era un señor ¿Qué me pasa? Que me iba a escuchar Vamos Hugo, vamos, vamos Hugo Y gana Hugo, segundo puesto Bueno chicos, buen reto, eh Buen reto Bueno, y ya sabéis que anellas, nos vemos en vuestras ¡Pantallas! ¡Chao! ¡Os queremos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!